Hola amigos de Arte Infernal, aquí se conecta Júpiter, cantante y guitarrista de la banda Viejos Manchados desde Argentina. Ante todo, muchísimas gracias por la posibilidad de estar nuevamente en el canal, por el espacio y muchas gracias Sof por estar aguantando siempre, siempre a la banda. Esta conexión es para contar un poquito la actualidad de Viejos. Viejos se encuentra en este momento participando de varios programas radiales, podcasts y listas de Spotify para seguir moviendo todo nuestro material y en este año ya estamos en la última etapa de mezcla de las nuevas canciones que vamos a ir presentando como adelanto de nuestra nueva placa. Así que estar atentos que próximamente y pronto vamos a estar brindándoles nuevas canciones y nuevo material a todos. Amigos, muchísimas gracias por esta conexión. No se olviden de seguir Arte Infernal, sus canales, su canal de YouTube, su radio, porque es maravilloso y es un canal lleno de nueva música y para los que nos quieran encontrar a nosotros Viejos Manchados Oficial, Facebook e Instagram y en YouTube los 11 años manchados. Amigos, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias Arte Infernal, gracias Soft, que sea Rock.